Durante las últimas semanas se han realizado adecuaciones en el albergue municipal, lo que ha mejorado considerablemente la calidad de vida de los animales en este lugar. La gobernación dio una donación para mejoras del albergue. Las adecuaciones fueron, los cubículos se levantaron en adobe, eran en malla, entonces ahora que están en adobe pues se albergan del frío, es mucho mejor para ellos. Los patios mejoraron, se dividieron en tres partes, tenemos gatera. Desde la administración municipal también se convocó a la conformación de la Junta Defensora de Animales, lo que se espera también ayude con esta problemática en el municipio. Efectivamente ya se ha logrado a través del decreto 059, la administración municipal conformó la Junta Defensora de Animales a la que por ley estaban obligados a crear. Ocurrió un error, aparentemente quedó por fuera la personería municipal y la ley quinta del 72 lo que nos dice es, sí o sí tiene que estar el personero municipal incluido en esta junta tan importante para el municipio. Están presentando casos demasiado graves de maltrato animal y no tenemos cómo reaccionar. Hay una Junta Defensora Civil que nos ayuda con este tipo de situaciones, pero ellos no están obligados ni tienen los recursos económicos para sufragar todos los casos que se presentan por la población del municipio. La invitación es a continuar con estas actividades y por supuesto alentar a la comunidad para que continúe con sus aportes para mejorar la calidad de vida de los peluditos. Que mi gatico ya se alivió pero me quedó las goticas, que mi perrito se alivió me quedaron las pastillas, vea, doné un bulto de cuido o un kilo de cuido en tal veterinaria y yo ya paso a recogerla, no se recibe dinero. Que quieren donar una teja, que quieren donar adobe, lo dan en esos lugares donde venden las tejas. Lo único que no está hoy manejando es cobijas.